Señor Secretario, ¿nos puede dar el parte de seguridad? Muy bien, en la actualidad el Estado se encuentra en calma, los ciudadanos pueden estar tranquilos, Cancún se encuentra bien en estos momentos. Desafortunadamente tuvimos el reporte aproximadamente a las 16 horas de este día de que habían disparos de arma de fuego en contra de la Fiscalía. De igual forma, policías estatales, policías de la Secretaría de Seguridad Pública se encontraban en las instalaciones del C4 Cancún, quienes en el momento salieron, hicieron frente a esta situación que prevalecía y también se activó el Código Rojo con la participación de todas las autoridades, tanto federales, estatales y municipales. Hablamos del Ejército, la Marina, la Policía Municipal, la misma Policía Ministerial que estaba siendo afectada a sus instalaciones. Hasta el momento se aseguraron a tres personas, una de las personas identificadas como agresor se encuentra fallecido, dos personas fallecidas también que pertenecen a la Fiscalía General del Estado y bueno, se aseguraron algunas armas que en su momento la Fiscalía estará informando al respecto ya que estas investigaciones avancen. Muchas gracias.